Hola a todos, hola a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo voy a hablar de Shiba Inu, la criptomoneda de moda. Vamos a hablar de por qué ha subido un 2.000% en 5 días, diría, por qué puede subir un 10.000% de revalorización. Y bueno, la compararemos un poco con Dogecoin, a ver qué puntos tienen iguales y qué puntos tienen distintos, ¿vale? Así que empezamos. Bueno, el vídeo de hoy será bastante calmado, bastante tranquilo, tengo aquí el whitepaper de Shiba, no es que diga demasiado, pero bueno, comentaremos cuatro cosas que me han parecido interesantes y luego, pues nada, sobre la marcha un poco iremos viendo a ver cómo se desarrolla, pero bueno, para empezar, Shiba Inu. Bueno, como sabéis, esta raza de perro es la que se usa, pues bueno, para los memes. Sale la cara del perro y bueno, luego un par de frases que teóricamente hacen gracia. Entonces, como es un meme y Dogecoin es la moneda meme, nació para ser un meme, pues adquirió como imagen, como logo, pues la cara del perro. Entonces, Shiba Inu ha hecho lo mismo. El perro es el mismo, cambia un poco el dibujo, lógicamente, no le van a poner el mismo, pero la idea es la misma. Aparte, ellos se definen o se catalogan como la moneda que viene a reemplazar Dogecoin, a superarla, en fin, bueno, que van por el mismo camino. Bueno, entonces, vamos a leer un poco, porque sí que es verdad que hay un punto concreto que sí que es bastante destacable. Todo lo demás, bueno, es paja, ¿vale? Introducción, bueno, la historia de cómo se fundaron, se juntó a la comunidad, una historia súper bonita, si la queréis leer adelante. Luego hablan un poco del tema de la descentralización, etcétera, etcétera, ya lo sabemos todo esto, pero aquí empiezan ya con datos interesantes. Por ejemplo, ya tienen 120.000 holders. Esto quiere decir que ya hay 120.000 personas que están invertidas y con visión de poder alargar esa compra. Esto lo tenían el día que sacaron el whitepaper. Ayer, miré en Twitter y ya tenían 150.000, pues hoy deben tener 160, 170, lo que sea. Entonces, ya vamos viendo que hay gente que está metida en la criptomoneda. Si seguimos bajando, vemos otro dato importante, que tiene la red de Ethereum. Como sabemos, las fees son más elevadas, pero, bueno, igualmente está bien. Aquí sí que es verdad que hay que comentar que Ethereum ya tiene el 50%. Otro dato importante, el total de supply de Shiba lo tiene Ethereum. Por lo tanto, tú ya, cuando estás comprando la cantidad que sea, no lo compras sobre el 100%, sino que lo compras sobre el 50%, porque el otro 50% ya lo tiene Ethereum. Entonces, bueno, seguimos bajando y aquí tenemos el punto clave. Este es el punto que destaca, sobre todo, si hacemos una comparación con Dogecoin, que sería un poco la competencia. Bueno, ¿por qué? Pues bueno, porque Shiba Inu lo que hace es colaborar con Amazon, con Smile Amazon o Amazon Smile, a través de compras. Tú puedes destinar una cantidad a ayudar a una asociación, la cual, pues bueno, va en apoyo a esta raza de perro. Bueno, en fin, te explica por aquí la historia. Tampoco tiene... Son cuatro líneas, ¿eh? Ya veis. Entonces, este sería el punto principal y el punto donde se diferencian fuertemente los dos. ¿Vale? Aquí tienen... Bueno, vemos que también tienen un swap ellos, igual que lo tiene Uniswap, igual que lo tiene Sushiswap, igual que lo tiene Pancake. Entonces, bueno, veremos a ver si la revalorización es la misma. Y nada, aquí ya para acabar, los últimos puntos que tiene tres tokens. Uno es Shiba Inu, lo que ya sabemos. Y luego hay dos más. Lash Coin... Perdónad. Lash Dogecoin Killer, el nombre del cual ya indica el palo del que van. Y luego Bon. Estos dos últimos, bueno, tienen menos supply. ¿Vale? Son secundarios. Entonces, nada, un poco de paja. Aquí te explica, pues bueno, el ecosistema de Shiba Inu. Luego te explica el ecosistema de Lash. Y finalmente, te explica el de Bon. ¿Vale? Entonces, claro, tú ves este white paper, que lo hemos resumido. Tampoco, ya os digo, tampoco hay demasiado, pero bueno, está resumido. Cuatro puntos a tener en cuenta. Y tú ya te das cuenta de que aquí no hay... No es el de Cardano, no es el de Chiliz. No hay una fortaleza detrás para que tú digas, hostia, inverto aquí dinero. Creo que esto en un futuro será muy sólido. Si a ti te ponen el white paper de una criptomoneda y te explican esto, sin saber todo lo que hay detrás, que es Shiba Inu y demás, lo que hay en Dogecoin y demás, piensas, pues vaya truño, ¿no? Entonces, ¿por qué entonces, fijaros, por qué entonces, desde que ha salido, se ha revalorizado en total, ha llegado incluso al 4.500% de revalorización y en cinco días ha subido un 2.000%. ¿Por qué? Primero, destacar que esta moneda, esta criptomoneda, no salió ayer. O sea, ayer os daríais cuenta algunos de que existía, pero lo que pasó ayer es que empezó a cotizarse en Binance. Anteriormente ya se podía operar en Polinex, diría que era, y en más, ¿no? Pero creo que el más conocido era Polinex. Entonces, ¿qué hay aquí? Pues bueno, lógicamente lo que hay es el apoyo de Dogecoin. Bien, si vamos a Dogecoin, hice un vídeo no hace demasiado sobre Dogecoin, lo dejaré por aquí arriba, para que vayáis al análisis, veáis, pues bueno, la opinión que tengo, enseño varios datos importantes, pero primero, vamos a hablar un momento aquí. Y Dogecoin, si veis, se ha revalorizado casi un millón por ciento, desde el mínimo de aquí hasta el máximo, ha llegado a 891.271 de revalorización. Claro, Dogecoin aquí tenía el mismo potencial que aquí, que aquí, que aquí, el mismo proyecto, la misma solidez, es decir, ninguna, ningún avance, nada. ¿Qué pasa? Pues que, bueno, se ha ido, se ha ido, se ha ido calentando, y la gente, que lógicamente aquí no entró, aquí tampoco, y aquí tampoco, pues aquí tampoco entra. Lo que pasa es que luego ves que sube, y sube, y sube, y lleva un 12.000 por ciento este año, y dices, hostia, ahora no voy a entrar, porque considero que es tarde cada uno. Yo ahí ya no entro, pero claro, entonces aparece de ganada Shiba, la cual es un poco Sheetcoin, la cual usa el mismo logo, la cual no tiene proyecto casi, y la cual dice que viene a reemplazar Dogecoin. ¿Qué pasa? Pues que la gente se tira de cabeza. Entonces, ese es el motivo principal por el cual Shiba, aquí la veremos, ha explotado tanto. Dogecoin, al final, ya hablé de ella en el anterior vídeo, yo personalmente sigo pensando que puede llegar a uno, que luego, mi opinión es que si es que llega a uno, luego caerá, si es que no cae durante el camino. Bueno, pero nadie te puede decir que no sirve absolutamente para nada, que no se va a utilizar nunca. Al final, yo he trabajado en la banca de inversión, y como eso, no te puedo recomendar que inviertas aquí, lógicamente, porque no hay nada detrás. Eso sí, si tú ves que hay movimiento, que el mercado va hacia arriba, tú te puedes aprovechar en un momento dado, al final, como trader, tú te puedes aprovechar de una situación así, de un contexto así, y es lo que deberías hacer. Tienes aprovecharte de situaciones que se repiten. Lo que pasa es que, claro, esto está igual un poco hinchado, ¿no? Entonces, si tú te quieres aprovechar sabiendo lo que hay, sabiendo el contexto, sabiendo lo que hay detrás, o mejor dicho, lo que no hay detrás, tú lo puedes hacer. Pero, claro, tienes que adaptar cosas. Por ejemplo, el tamaño de posición, por ejemplo, la gestión del riesgo, la gestión monetaria. Son todo temas que tú tienes que tener en cuenta. Te puedes aprovechar de la situación, pero siempre teniendo en cuenta, pues, que hay 100 personas en el mundo, o 100 carteras en el mundo, que controlan el 60 y pico por ciento de Dogecoin, ¿vale? Aquí en Shiba no lo sabemos, no tenemos suficientes datos, por lo tanto, son cosas que no conocemos. Pinta más o menos igual. Al final, el valor de algo es el valor que le quiera dar la gente. O sea, tú puedes tener la mejor empresa del mundo, que si la gente no la compra, no compras ese producto, no compras ese servicio, no tiene valor. Pues con este tipo de criptomonedas pasa lo mismo, ¿vale? Es un mercado nuevo, al final las criptomonedas son nuevas, estamos empezando, somos pioneros. No sabemos realmente cómo puede enfocarse una criptomoneda que, a priori, no tiene valor. O no tiene proyecto. Valor sí que tiene, lógicamente. Entonces, ¿quién te diga 100% A o 100% B, 100% sí o 100% no, 100% compra o 100% vende? Vende. Yo no me fiaría demasiado. Al final, los extremos no son correctos. En las inversiones no es blanco o negro. Hay muchas cosas que se desconocen. No sabemos hacia dónde puede avanzar el futuro, el mundo, la tecnología, las necesidades de las personas. Por lo tanto, no le puedes poner blanco o negro a nada. Tanto si te dicen que Dogecoin es la hostia, como si te dicen que Dogecoin es una mierda, no le puedes hacer caso, porque seguramente o tiene implicaciones emocionales o intereses secundarios que no te cuenta, véase tener mucho dinero dentro o no tener nada o directamente no tiene ni puta idea. ¿Vale? Pues lo mismo pasa con Shiba. ¿Que te quieres aprovechar de esto porque se te pasó el tren de Dogecoin y ves esto como una oportunidad de subirte a él? Perfecto. Invierte un poco de tu capital, siempre teniendo en cuenta lo que hay. ¿Que piensas lo mismo? ¿Que Dogecoin no te gusta y que esto es lo mismo y pasas? Pues perfecto, lo mismo. Si al final, lo bueno de esto es que cada uno puede gestionar su dinero como le dé la gana, luego al final las buenas decisiones serán lo que marcarán que sea rentable, que no sea rentable, que te dediques a ello, que no te dediques, que ganes dinero o que te arruines. ¿Vale? Pero nadie te puede condicionar ni decir cómo tienes que hacerlo y cómo no tienes que hacerlo. Por lo tanto, bueno, os iba a enseñar algún ejemplo de operación que podríais haber hecho, de operación que he ido comentando en Ethereum, en Litecoin. Pero bueno, ya lo dejaremos para otro vídeo, no quiero enrollarme demasiado. Espero que os haya gustado, compartidlo con amigos, con la familia, darle me gusta, suscribiros y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!